Cuando busco frutas y verduras que sean como recién cosechadas, hace la diferencia. Que sean productos nacionales e importados, hace la diferencia. Que sean cortes de tablajeros expertos, hace la diferencia. Que sea pan libre de conservadores, hace la diferencia. Que sea lo mejor de lo mejor. Que sea fresco, hace la diferencia. Descúbrela frente a Plaza Satélite. ¡Fresco!